Bueno, voy a recibir a mis invitados, pertenecen al equipo de trabajo de prevención salud del grupo Sancor Seguros. Está con nosotros Janina Libra de los Ríos y el doctor Mariano Bessi. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa una vez más. Vamos a hablar de un tema sumamente importante en pleno COVID-19, en plena pandemia. ¿Por qué se está haciendo mucho hincapié en la donación de plasma, chicos? ¿Por qué es importante aquellas personas que han contraído COVID puedan donar plasma? ¿Quieren comenzar algunos de ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Desde Prevención Salud estábamos viendo y buscamos cómo ser parte de esta pandemia, pero con un rol activo y surge la necesidad de generar una acción que sea de alto impacto y que genere un beneficio grande a la comunidad. En eso nos sumamos a programas existentes que el gesto solidario en Prevención Salud es una marca registrada. Sí. Y entonces nos sumamos al programa... Suma Chances de Vida, que nosotros ya lo venimos implementando ya hace tres años, que en realidad nace con la idea de la donación de sangre, que ustedes sabrán que ya hemos hecho varias campañas a nivel nacional. Y queremos darle un poco la vuelta de rosca y seguir incentivando a esta iniciativa que ya habíamos arrancado hace tres años, pero con algo actual. Y queremos acompañar todo esto de la pandemia, pero de alguna manera positiva. Entonces es allí donde surge la idea de poder continuar con la donación de plasma en los pacientes que ya tuvieron COVID positivo. ¿Cuáles son los requisitos para poder donar? Perfecto. Los requisitos para donar sangre son muy sencillos. Necesitamos que el paciente primero haya tenido coronavirus con el diagnóstico de PCR o el paciente que convivía con una persona que el diagnóstico era positivo y que se enfermó. Entonces tenemos las dos situaciones puntuales donde nosotros hoy hacemos los diagnósticos. Y posterior a la alta médica de estos pacientes, 14 días después, el paciente ya está habilitado para ser potencial donante de sangre. La donación de plasma no tiene los pasos normales de una donación de sangre. ¿Por qué? Porque primero se tiene que hacer una primera extracción de sangre para lograr medir la cantidad de anticuerpos que generó ese organismo y en función de ello hacer los análisis de seguridad de ese material biológico, si no hay enfermedades previas, lo mismo que en una donación de sangre. Y posterior a la medición de la cantidad de anticuerpos, que eso se hace en Rosario, no se puede hacer en esta zona, se selecciona al paciente y se le solicita un segundo momento para la extracción específica ya del plasma. La extracción es como estamos apoyándonos en imágenes, que es a través de máquinas, de una tecnología de última generación. Me imagino que no debe ser doloroso tampoco, Mariano. No, es un procedimiento muy sencillo, el que en algún momento de su vida donó sangre es la misma técnica. ¿Cuál es la particularidad que tenemos y la buena noticia que tenemos? Primero, buscamos, deseamos y solicitamos que la generosidad de la comunidad de Sunchales y Zona se acerque a donar porque el Cudayo se trasladaría a Sunchales para hacer esa primera extracción. Y hace unos 10 días el Hospital de Rafaela recibió un aparato de aféresis, que se llama, que es la máquina específica para realizar este procedimiento. O sea que no deberíamos viajar a grandes ciudades como Rosario, Santa Fe Capital. Y ese es el beneficio extra por el cual, desde el interior, nosotros queremos generar una iniciativa tan beneficiosa para el Cudayo. El Cudayo está trabajando en el proceso y colaborando con un montón de entidades en el proceso de investigación para lograr el mayor beneficio que se pueda con la tecnología disponible en la utilización del plasma. Entonces, necesitan, nos reciben con los brazos abiertos a todos aquellos que querramos donar plasma porque es un elemento fundamental. Primero, en solucionar la enfermedad de muchos pacientes. Y segundo, en colaborar con el conocimiento. Exactamente. Y además somos solidarios. En estos tiempos de pandemia uno abre nuestro corazón, afloran las emociones. Y quién ha estado en ese lugar de haber padecido de COVID, lamentablemente haber perdido algún familiar, algún amigo en esta situación. Bueno, creo yo que hablar de plasma también es hablar de salvar vidas. Es así, de alguna u otra manera, ¿no? Seguramente. Yanni, ¿cómo puede ser la gente para acercarse? ¿Hay alguna línea directa con ustedes? Muy buena pregunta. Un horario especial. Mayores de 18 años, ¿verdad? De 18 a 65 años pueden ser los potenciales donantes. Y mencionamos esto de potenciales donantes, como explicaba Mariano, porque todo aquel que tuvo COVID y quiera y desee donar, vas a ser un potencial donante. Para poder donar, tiene que pasar varios pasos, que Mariano contó, pero el primero es completar un formulario con ciertas preguntas teóricas que hace el Cudayo, para lo cual se tienen que comunicar al 03493-520-398 a través de un mensajito de WhatsApp. Pueden también hacerlo a la dirección del mail del programa preventivo que se llama sumachancesdevida.com.ar y allí nosotros le vamos a reenviar un formulario en donde ellos van a contestar una serie de preguntas que van directo al Cudayo. El Cudayo revisa esas preguntas y si es apta a la persona con las preguntas que le hicieron, que son prácticamente las mismas para donar sangre las preguntas, no haber tenido cirugías previas y un montón de cuestiones administrativas, una vez que pasan ese primer filtro, van a ser el segundo paso que es la extracción de la muestra de sangre para saber si tenemos o no tenemos los anticuerpos. Generalmente después de cada entrevista hay repercusión en la gente y seguramente hoy a la tarde o mañana ya van a estar empezando a hablar del tema y muchos me dirán, Marina, yo tuve COVID y quiero colaborar, quiero donar mi plasma. ¿Ya puedo comenzar a llamar? Ya mismo ya estamos inscribiendo, de hecho ya tenemos anotados actualmente un número importante, pero siempre son bienvenidos todas aquellas personas que deseen y además que tienen deseo de donar, van a tener la seguridad y lo bueno de que nosotros le vamos a acercar, el Cudayo se va a acercar acá y no se van a tener que trasladar a otro lado, que eso tiene un beneficio enorme. Sí, es verdad. Entonces la vía para generar la donación voluntaria de plasma es comunicarse con el número de teléfono que te mencionamos recién y el mail, van a recibir automáticamente una respuesta con el formulario donde lo van a completar y se reenvía a Cudayo. Después Cudayo se encarga de llamar a cada una de las personas que completó el formulario y seguir con la primera parte de la entrevista. Ya tengo preguntas de parte de televidentes. Graciela me dice, Marina, tengo 64 años, ¿puedo donar? Sí, nos esperamos Graciela. Perfecto. Envíanos el número de teléfono que Marina va a poner en un segundito. Sí, el número de teléfono lo vamos a reiterar, si nuestro director lo puede escribir. Vamos entonces a decirlo, que es el 3493, que es la característica de Sunchales. 520-398. 520-398 es este número de WhatsApp, de celular, donde ustedes se van a poder comunicar, dan a conocer sus datos personales, su edad, bueno, y que quieren ser justamente portadores, ¿se llama la persona que ha tenido COVID? Pacientes recuperados. Pacientes recuperados. Correcto, esa es la palabra. Pacientes recuperados. Marina, un dato importantísimo, que esta campaña, por supuesto, está abierta a toda la comunidad. No solo a los afiliados de Prevención Salud, sino a toda aquella persona interesada que quiera ser donante dentro de toda la provincia de Santa Fe. Es decir, no solamente Sunchales, sino Rafaela, Rosario, Santa Fe, todas las localidades aledañas. Sí. Cualquiera que quiera lo puede hacer. Bueno, en Colonia El Lodio y Nataliva llegamos con nuestro programa y seguramente allí hay personas que, bueno, que quieren ser donantes de plasma. Así que, a llamar por teléfono al, ahí estamos viendo en imágenes, 3493-520-398. Tomen nota, agenden este celular. Uno nunca sabe, ¿no? Si el día de mañana no puede estar colaborando también para ayudar a otra persona a recuperarse. ¿Algún otro dato que quieran mencionar? Sí, que todas aquellas personas que, no importa el tiempo de contagio, pueden donar las personas que hayan sufrido de COVID de hasta 6 meses atrás. Es decir, no tiene que ser reciente. No. 15 días a 6 meses. Exacto. Pueden ser potenciales donantes. Después todo lo demás lo va a determinar las preguntas y los resultados de los laboratorios que se van a hacer. Pero el deseo de donar lo pueden tener todos y van a ser todos hermosamente recibidos. Pero, por supuesto. Y bienvenido sea este gesto solidario de parte de todos ustedes. Bueno, doctor Mariano Bessi, lo aprovecho que está aquí brevemente. ¿Cómo estamos con esta situación donde casi todos los días damos a conocer entre 10, 14, 15 nuevas personas positivas? Mira, estamos preocupados y tranquilos. Esto significa que, si bien el número se mantiene, pero no está desbordando el sistema de salud dispuesto para afrontar la situación. Estamos todos controlados de alguna u otra manera. La capacidad operativa se mantiene intacta y no se vio superada en ningún momento. Pero, siempre, ante el número persistente de casos, tenemos que seguir alentando al cuidado personal, al cuidado social, a la responsabilidad social, porque la única forma de contagiarse es no usando el barbijo. Si lo usamos responsablemente y evitamos las reuniones sociales o tenemos reuniones en ambientes abiertos, estamos disminuyendo mucho ese riesgo y es ahí donde tenemos que alentar para que el número disminuya y no solamente confiar en el calor y que el virus se va a ir, sino con la responsabilidad personal para que socialmente el impacto sea, lo podamos disfrutar entre todos y podamos pensar ya en unas fiestas en familia con mucho menos casos. Esa es la idea, ¿no? Porque si los números siguen incrementándose o no hay el descenso esperado, es sumamente riesgoso porque todos compartimos con personas mayores, que es el grupo de riesgo donde más tenemos que prestar atención en la prevención.